Agencia Reforma Rynosa, Tamaulipas Tras recibir varios impactos de arma de fuego, un elemento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal falleció esta madrugada, informó la Delegación Laguna 1 de la Fiscalía General del Estado, el oxiso, identificado como José Bernal Rodríguez, fue atacado en el exterior de una tienda de conveniencia localizada en el fraccionamiento residencial Torreón Jardín, una oficial que acompañaba a Bernal Rodríguez habría ingresado al establecimiento cuando escuchó los disparos y al salir lo encontró herido y aún con vida, el efectivo fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, en donde aproximadamente a las 4 horas de este día falleció, la delegación menciona que el policía presentaba heridas de proyectil en antebrazo izquierdo y derecho y en los glúteos. En esta nota, asesinato matan a balazos policía Reynosa. ¡Gracias!